La Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 500 mejores universidades del mundo según la última edición del QS. Elaborado anualmente por la consultora Quakerelli Simons, el QS World University Ranking es junto con el de Shanghai y el Times Higher Education, uno de los tres indicadores de mayor prestigio internacional. De las 916 instituciones evaluadas, la UPV se sitúa en el rango 431-440 de la clasificación. Y entre las universidades españolas, la Politécnica de València se mantiene por quinto año consecutivo en el noveno puesto. La tendencia que tenemos y el ir apareciendo año tras año, pues seguimos estando entre la franja 400-450, solo aparecemos entre las 500 mejores 10 universidades. Las universidades españolas deberían aparecer más, pero bueno, el condicionante que tenemos es grande por lo que dice el propio ranking, porque cuando lo analizas ves estas cosas. Y que de nuevo la comunidad valenciana tenga una universidad ahí, pues yo creo que es bueno para la comunidad. Reputación académica, empleabilidad, porcentaje de docentes por estudiantes, impacto de la investigación del profesorado, número de docentes extranjeros y de estudiantes internacionales. Estos son los seis criterios en los que se basa la clasificación. Aparecer ahí, mantenernos con el auge de universidades que están haciendo una apuesta importante, de países que están apostando muy fuerte por las universidades, pues tiene un mérito considerable porque con menos recursos, es decir, nosotros no podemos hablar, ni tenemos capacidad para, legalmente, no nos deja la normativa, incorporar nuevas personas a la institución que hacen una política de atracción de talento, ni tenemos más recursos porque los recursos financieros se han reducido casi un 20% desde el año 2010 y luego la investigación casi un 40%, ¿no? Es decir, con lo que para mí yo creo que el conjunto de universidades españolas que aparecemos ahí tenemos mucho mérito ante otros entornos que están haciendo una apuesta muy grande. En la edición de este año del QS World University Ranking es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la institución que ocupa la primera posición de la clasificación. Le siguen la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard. Le siguen la Universidad de Stanford. Le siguen la Universidad de Stanford. Le siguen la Universidad de Stanford y la Universidad de Stanford. Métodos T bluetooth!